Hola, soy Araceli Ardón y este es el Método Ardón para Escritura Creativa. Hoy quiero hablarles de tres formas de escritura de vida, es decir, tres diferentes subgéneros de la literatura en la que una persona reflexiona sobre su vida, sobre lo que ha experimentado, sus vivencias, sus ideas, sus emociones, la época, la historia, las circunstancias que le tocó vivir, los retos que enfrenta y cómo lo superó. Es también una manera de rendir homenaje a personas que han influido en nosotros, que nos han enseñado, a mentores, profesores, a familiares, amigos, que han influido en nuestra manera de ver y de sentir el mundo. Les voy a hablar de autobiografía, memoria y diario. En estas tres formas de escribir, el autor, la voz narrativa y el protagonista son la misma persona. En la mayor parte de las escrituras de ficción son tres distintos nombres. Uno es el autor, otro es la voz narrativa, que puede ser desde el punto de vista de un niño o de una vieja o de un anciano o de un militar y el protagonista, que no necesariamente es el mismo de la voz narrativa, a menos que sea en primera persona. Bien, entonces la autobiografía te ayuda a recordar los momentos significativos de tu vida. Muchas veces comienza antes de que naciera la persona que escribe, es decir, habla de sus raíces familiares, de las rutas de navegación de sus ancestros, de su linaje, de la procedencia de sus apellidos, de sus culturas familiares, de quienes le antecedieron en la vida. Y normalmente la autobiografía abarca desde esos antecedentes hasta el momento en que el libro se concluye. Puede ser o no un libro publicado y que se venda en librerías. Normalmente se requiere ser pues un artista reconocido para que una autobiografía se venda en las librerías. Entonces, en las autobiografías que yo les recomiendo más están estas dos, Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, chileno, Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez, una muy extensa autobiografía formidable. Yo he colaborado como editora en las autobiografías de algunas personas cercanas a mí. Por ejemplo, es el caso de Los andares de una vida, de Teresita Valderas y Rico, publicado por Casablanca Ediciones, y Espíritu de lucha, de Fernando Barba, un industrial de Irapuato, un empresario exitoso. En cuanto a la memoria, la memoria es la narración de hechos que ha vivido una persona, el autor del texto, pero se refiere solamente a una etapa específica o a un acontecimiento y cómo lo vivió. Tal es el caso, por ejemplo, de Tríptico de Carnaval, de Sergio Pitol, donde él está hablando de diferentes épocas de su vida como diplomático y, bueno, como escritor también. En esto, creo, de Carlos Fuentes es una memoria muy interesante porque él sigue un formato en que, de la A a la Z, con una sola palabra, expresa sus vivencias, sus emociones, a lo largo de toda su vida y, en cada caso, pues puede irse, remontarse a su infancia y hablar de diferentes momentos clave de su vida. Otros autores que han publicado memorias son Ángeles Mastretta, que tiene una serie de libros que son recopilaciones de diferentes publicaciones que ella hace en revistas literarias, en periódicos. Y, por ejemplo, el último Juglar, que es un libro bastante considerable de tamaño y que está bellamente ilustrado con una serie de fotografías. Este es un libro publicado post-mortem porque el editor de este libro de memorias de Juan José Arreola es su hijo Otto Arreola, a partir de todos los documentos que dejó su padre listos para formar este libro de memorias. Otro tema muy interesante es el diario. El diario es un documento personal, es un documento íntimo, cuyo contenido normalmente no se da a conocer a nadie. Es simplemente una reflexión del autor sobre su vida diaria. Sin embargo, es verdaderamente valioso en cuanto a que es un ejercicio cotidiano de introspección, de reflexión sobre la vida y nos permite incluir también, por ejemplo, cartas o hechos de la historia contemporánea que nos afectan, es muy curativo, es muy sanador el diario en cuanto a terapia. Se refiere muchos psicólogos y muchas corrientes de la psicología recomiendan el diario. Uno de los más famosos es el diario de Anna Frank. Anna Frank es una forma española del nombre de esta niña alemana judía llamada Annelies Marie Frank, que estuvo oculta en 1942-1943 en Amsterdam junto con toda su familia en un entresuelo de una casa. Y bueno, después fue trasladada a Auschwitz y finalmente al campo de concentración Bergen-Belsen y en este lugar murió en febrero de 1945 de Tifo. En un diario se tiene la oportunidad de recrear anécdotas y de escribir situaciones que fueron importantes para el autor. Los personajes de su historia, el arte que ha disfrutado, los viajes en buena compañía o de manera solitaria, materiales de lectura de otros autores, la investigación que ha tenido en archivos, objetos, cartas, fotografías que ayudan a escribir cada día sobre su vida. Este documento, este diario, se puede convertir en un libro para los seres queridos y también puede ser compartido por medio de redes sociales. Esto, por supuesto, una vez llevado a cabo una labor de edición por parte del autor donde expresa filosofía personal, sus valores, su pensamiento, lo que quiere dejar escrito para las generaciones por venir. Es un legado de vida. Formas de llevar un diario que se los transmito como consejos. Uno, tener una agenda pormenorizada de todas nuestras actividades y donde pueda anotarse al final de cada día simplemente en forma casi telegráfica un suceso que después podemos desarrollar. Anotar ideas que nos parecieron valiosas en algún blog que llevemos con nosotros todo el tiempo. Grabar en mensaje de voz en nuestro dispositivo móvil ideas y pensamientos que después podamos desarrollar aunque sea una vez por semana o escribir cartas a personas significativas en computador y, por supuesto, quedarnos con un archivo de copia. Todo esto ayuda a escribir un diario y tiene la misma función terapéutica que las memorias. No se requiere ser un gran escritor reconocido. No se requiere tener un premio Nobel para recibir todas las bondades en el corazón que aporta un diario, una memoria o una autobiografía. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.